La organización Periodistas Independientes estima que más reporteros podrían salir del país por temor a ser arrestados en base a la nueva legislación, la cual contempla hasta cuatro años de cárcel para los ciudadanos que publiquen información que el gobierno considere noticias falsas. Puede crecer el número de periodistas que abandonen el país con tal de continuar haciendo el trabajo de un periodismo que sirva a la ciudadanía nicaragüense para informarse, para crear criterios, para generar opinión. Cristófer Mendoza, representante de esta organización, explica que el arresto de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en 2018 podría replicarse con otros reporteros mediante la aplicación de la nueva legislación. Siempre está ese temor, obviamente, de parte del gremio, que la cárcel sea una de las situaciones que toque atravesar. Sin embargo, hay conciencia y hay mucha, mucha, mucha valentía de parte del periodismo nacional que nos ha vuelto a decir que van a seguir su trabajo de informar a la ciudadanía apelando a la ética. Sin embargo, la diputada oficialista Auxiliadora Martínez considera que la ley pretende combatir lo que el gobierno califique como desinformación. No puedes hacer uso de un medio tan importante como es la tecnología para difamar a una persona o para difundir noticias falsas. Durante los últimos dos años, más de 50 periodistas han huido del país alegando amenazas de muerte, según el Observatorio de Periodistas Independientes de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!